Plaza, si tienen agua, las puentes están abiertas, las puentes de sodas para que compren su agua y compren su refresco, bien, vamos a presentar la siguiente ocupación, ya estamos listos muchachos, ya estamos listos, ellos son la nueva imagen de la Onda Tejana, aquí está en Viva la Radio 2004, el grupo Neon Jardim, en Viva la Radio 2004, el grupo Neon Jardim, Se riva, se riva, se riva Que se mueve con mi nieta nota, se riva Muy rica Muy rica Muy rica Aula ¡Vamos! 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 ¡Vamos!